El Presidente Cortizo ha tomado una decisión correcta de retirar el proyecto de reformas constitucionales, lamentablemente para dar un paso incorrecto pretendiendo un diálogo sobre reformas con la mediación del cuestionado programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El pueblo tiene derecho de conocer el contenido del convenio entre el Ejecutivo y el PNUD, por lo que exigimos que se haga público de inmediato. También rechaza la reciente campaña mediática de los sectores económicamente dominantes y de la dirección de la Caja del Seguro Social destinada a confundir a la población con el fin de forzar una solución a los problemas del programa de invalidez, veje y muerte destinada a elevar la edad de jubilación, afectar a los asegurados y aseguradas y reducir el monto de las pensiones. Condenamos la conformación por parte de la Administración de la Caja del Seguro Social de un comité consultor en el que sólo están presentes representantes de los sectores económicamente dominantes, cuyo único objetivo es preparar las condiciones para hacer avanzar tales medidas.